hola que tal gracias por visitar mi canal y por ver este vídeo en esta oportunidad con mucha alegría te comparto una de mis nuevas adquisiciones y se trata de una casaca muy icónica de la marca de North Face ustedes se preguntarán que tengo en este pequeño maletín se trata de esta casaca precisamente del modelo Thermobolt de North Face vamos a conocerla y aquí tengo la casaca miren la compré con este hoodie con esta capucha y en mi opinión es una de las mejores casacas que ha producido de North Face lo puedes usar en cualquier circunstancia y te va a mantener en la temperatura indicada voy a ponerlo este es en talla S mido un metro sesenta y cuatro y pueden ver que me queda perfectamente y ¿saben por qué? porque es slim fit o sea es ceñido te cuento que aquí en esta parte del dentro tiene un forro tiene un acolchado no es grueso ligero que te permite precisamente esa tecnología mantenerte caliente otra de las cositas que me sorprendió bastante no sabía porque uno busca un bolsillo interno y no lo tienes pero un bolsillo le pusieron no saben dónde aquí en la parte de adentro por el pecho aquí o sea que aquí puedes poner varias cositas fácilmente puede entrar creo hasta una billetera a ver y puedes llevar ahí la guilletera miren no tiene ningún bolsillo aquí pero el bolsillo está en la parte interior y otra cosa que me llamó la atención de esta Thermo Gold es su cierre no había encontrado un cierre hasta ahora tan suave de verdad se desliza tan fácilmente en este modelo vamos a probarlo ahí mira normal no tiene ese tema de que hay que agarrarlo todavía ¿no? como en las otras casacas o en los cortavientos que antes he probado como te dije es el limpi es un poco ceñido un poco pegado vamos a decirlo así si ya lo usaría esto con una con un polar va a resultar tal vez un poco incómodo porque su mismo diseño es ceñido es pegado leyendo un poco sus características a ver dice la casaca está compuesta por pequeños núcleos redondos de fibra sintética que imitan al plumón al plumón que ya conocemos que se usan en las colchas para dormir en las noches y abrigarse y en segundo lugar proporciona gran calidez incluso cuando está mojado tiene resistencia al agua totalmente no te vas a enfriar a diferencia de los cortavientos tú sientes el frío tú te mojas con el agua fría no no pasa no se moja tu cuerpo pero si sientes el frío del agua por eso es lo que a veces el cortaviento el cortaviento tienes que usarlo con un polar o con una primera capa o un polo banda larga para que un poco puedas abrigarte y es que también la función de un cortaviento no es abrigarte sino es cuidarte o hacer que el viento no se sienta tan fuerte pero ya cuando entramos al terreno de las jackets o de las casacas aquí si ya la calificamos por si son abrigadoras uno y dos porque sean ligeras no que sean pues unas colchas y que tú te puedes sentir abrigado pero cargando una casaca de astronauta que en realidad más es volumen que otra cosa que otro beneficio y como les decía esto viene con un hoodie y voy a probarlo aquí está es en la capucha voy a ponérmelo de esta forma es la mejor casaca que hasta ahora he usado más ligera que te abrigo un montón no necesitas ponerte un polar no necesitas ponerte un un polo manga larga ni una primera capa basta con esta casaca no es incómoda no es fría en los brazos te lo pones y te da la impresión que ya estuvieras con una chompa o con un suéter y que inmediatamente comienzas a abrigarte es por su tecnología sintética pero que es de buena calidad y que permite a uno sentirse perfectamente abrigado así que de eso se trata esta casaquita Thermobol de The Road Face así que si te gusta no te olvides darle un like a este video compártelo y darle tus opiniones que te parece esta casaca gracias por verme y nos vemos en una próxima oportunidad chao ¡Suscríbete!